La revolución no existe. Fidel Castro es el primer traidor al pueblo cubano. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oye, qué temperatura más rica en Miami. Miami está fresco, está fridito. Me imagino que ya deben estar la gente sacando los gorros, las botas, las bufandas y toda esa pila de cosas. Porque en Miami nunca hay frío. No es que hay frío, pero está fresco, rico, sabroso. Ok, nada, gracias. Hoy es sábado, estoy trabajando, estoy en mi trabajo, haciendo este video en mi hora de lunch. Tú sabes, porque yo no tengo ningún problema, no tengo ningún problema. Cuando yo hago un análisis equivocado de las cosas, corregirlo. Porque creo que el ser humano es una persona que no es lineal. Tú sabes, el ser humano ni nada es lineal. Nada es lineal. Todo es oscilante. ¿Me entiendes? Y yo creo que yo estaba haciendo una lectura equivocada. Cuando le digo una lectura equivocada, hablo de que, no, que si esta gente son ideológicos. Puede ser que hay algunas personas que son ideológicos. Y en el transcurso de este análisis, lo veremos y lo vamos a analizar, ¿no? Sabes que yo le he estado diciendo eso, ¿no? Y yo quiero preguntarle a ustedes, ¿qué es la revolución? ¿Qué cosa es la revolución? Yo llegué al análisis de que la revolución es el capricho de un grupo de personas. Y ha sido el capricho de un grupo de personas. Y lo que ellos digan es la revolución. Porque la revolución, no hay un manual en ningún lugar que diga qué cosa es la revolución. Porque la revolución ha mentido, nos ha engañado, nos ha manipulado y ha hecho a su conveniencia lo que le dé a su reverendísima gana. Y hay muchísimos eventos en la historia donde te puedo demostrar ahora mismo de que la revolución, Fidel y todos esos llamados revolucionarios que tienen el liderazgo son unos traidores al pueblo cubano. Traidores. Porque nos han engañado, nos han mentido. Y si nos van a volver a mentir, a ustedes que se sienten revolucionarios, a ustedes que se sienten... Porque los cubanos no somos ni comunistas, ni socialistas, ni nada. Los cubanos somos cubanos. Somos cubanos. Olvídate de ideología política. Yo estaba haciendo un análisis completamente equivocado. Completamente equivocado en la ideología. No, 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 no. No quiere decir que hay algunos que lo sean, pero la gran mayoría no lo son. La gran mayoría son... Van con el liderazgo. Van con el que está ganando. Van con el que tiene el poder. Y lo que diga, el que tiene el poder, ellos van y lo hacen. Porque le pongo a decir cuántas veces, cuántas veces... Nos hablan así de la revolución, que si la revolución... Pero como le estaba explicando ahorita, la revolución no hay un manual. No hay nada que nos diga que es la revolución. Porque si te pones a mirar qué cosa fue el manifiesto de la sierra... Ese manifiesto de la sierra es un... Búsquelo. Búsquelo y léalo. Busque el... La historia más soberana. Búsquelo. Y dígame si algo de lo que se habla allí se está cumpliendo hoy en día. Si eso son algunas de las cosas de lo que viene siendo un revolucionario... Estamos embarcados. Ya por ahí nos están mintiendo y nos están engañando. Sí le voy a empezar diciendo que aquí lo único que se ha hecho es un grupo de personas... Mantenerse en el poder. Y por tal de mantenerse en el poder... Dirigir los destinos de un país y de un pueblo... Hacen lo que tengan que hacer. Y dicen lo que tengan que decir. Aquí se ha hablado que si la revolución, que los beneficios... Yo no sé, a mí siempre se movía esa frase. Los beneficios de la revolución o los logros de la revolución o los no sé qué cojones de la revolución. Que no sé cuáles son. Yo no sé cuáles son. Porque en la Cuba, en la Cuba antiguamente también era una Cuba diferente. Estábamos en una... Todos tenemos que poner en análisis que en 1959 lo que venían siendo las democracias eran nuevas. Cuba como nación era un país nuevo. Como aplicando la democracia. Era un país nuevecito. Nosotros tuvimos... O sea, en 1902 logramos nuestra independencia. Pero tú sabes, fue una república un poco rara que solamente en cuarenta y tantos años, cincuenta años, estábamos haciendo democracia. Claro que sí, había muchísimos errores que se estaban reacomodando. Y con el tiempo lo íbamos a reacomodar. Y lo íbamos a lograr porque muchísimos países también pasaron por turbulencias como las que nos tocó pasar a nosotros. Pero no, después salieron, no nos metimos. Después, 62 años más, en otra turbulencia, por mantener en el poder a unos llamados revolucionarios. Y les pongo ahora por qué hemos sido unos traidores. Porque si ahora mismo, en nombre de la revolución, en nombre de mantener lo que haya que mantener, que no sé qué cojones lo que hay que mantener en Cuba, nos dicen, les dicen a ustedes, a mí no me lo van a decir. Sí, lo van a decir, yo los voy a escuchar, pero a mí ya yo hace mucho tiempo les dejé de creer. Nos dicen que hay que privatizar la educación, que hay que privatizar la medicina por mantener la revolución. Muchos de ustedes, muchos, 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 creo que más del 90% dirá, si eso es lo que hay que hacer por mantener la revolución, que lo hagan. Y se van a la mierda las llamadas conquistas sociales. Porque hay que mantener la revolución. Y la revolución, ¿quién es la revolución? Hay una frase muy célebre de Fidel que dijo que la revolución era él. Quiere decir que lo que le daba su reverendísima gana a Fidel era lo que había que hacer. Y Fidel era un traidor al pueblo cubano. Traidor con tic de en la O. Porque puso a los cubanos, le mintió. Le mintió. El problema es que como nos hicieron creer que él era el superhéroe, el superman, el tipo invencible ese, que nos hicieron creer, que nos pintaron, tú sabes, veíamos en él, la verdad, la revolución, que lo que él decía era lo que había que hacer y era lo bueno para el país. Aquí todos saben que al principio de la revolución, muchísimos cubanos dejaron de hablarle a sus propios familiares. Nosotros ya os hice el cuento que hasta mi propia familia pasó. Le dejaron de hablar a los familiares que vivían en el extranjero porque esa gente era muy mala, que traicionaron el país y se fueron. Al cabo de los años, esas son las gente que te mantienen. Quiere decir que ya por ahí hubo una traición. Nos dijeron, la revolución nos dijo que teníamos que dejar de hablar con esas personas y mucha gente dejó hablar con esas personas. Y de momento un día la revolución cambió y dijo, oye, creo que es mejor que hablemos con esa gente y que nos manden dólares. Te estoy poniendo ya una traición de la revolución. Usted se quejó, usted habló más de eso. Yo estoy seguro que hubo alguno que dijo algo, estoy seguro que hubo alguno algo. Estoy seguro que instantáneamente se convirtió en contrarrevolucionario cuando se paró a hablar sobre el tema. Como ahora, que después que yo llevo 20 años, 15 años sin hablar con mi hermano, que se fue en el 61, ahora usted me va a decir que yo tengo que hablar con él y recibirlo y escribirle y que me mande fula. Es decir, que esa es una de las tantas traiciones que ha cometido la revolución en nombre de no sé qué cojones. La revolución del principio es una traición. Ya le digo, otra que te puedo poner, más reciente que usted la conoció. Por muchos años la revolución nos dijo que tener dólares era malo. Era malo porque tener dólares era algo del imperio y metió preso a muchísima gente. Pero un día la revolución determinó que ya tener dólares no era malo. Yo estoy seguro que hubo quien protestó, pero la gran mayoría lo aceptó en nombre de la revolución. En nombre de la revolución nos han mentido y nos han estafado y nos han robado y han metido gente de presa y han matado gente en nombre de la revolución. Otro ejemplo, en nombre de la revolución. Le quitaron a todo el mundo sus negocios, sus empresas, porque eso era malo, eso era cosa del imperio, eso era cosa del capitalista, eso era cosa que nosotros los socialistas no podemos tener nada de eso. Esto tiene que ser público para todo el mundo. En nombre de mantener la revolución, apertura, tengan negocio, tengan finca, tengan tierra, tengan lo que tengan que tener para mantener la revolución. Así que esta revolución es muy variable, cuando le conviene, ¿no? Cuando le conviene es muy variable. A los cubanos los metían presos, los pateaban, los golpeaban, por hoy música en inglés. Hoy en día hacen conciertos, hacen parques con estatuas de personas que no se podían escuchar en los 60 porque era inversionismo ideológico, en nombre de la revolución. Nos han mentido, nos han engañado. Fidel es un falsante. En nombre de la revolución. ¿Cuántos ejemplos más quieres que te ponga? Te sigo poniendo ejemplos. Te sigo poniendo ejemplos de cuántas veces la revolución nos engañó. Por eso les digo, si mañana la revolución dice que hay que privatizar la medicina, que hay que privatizar la educación, ¿cuántos de ustedes creen que le van a ir arriba a la revolución? Estoy seguro que habrá alguno que le dirá, pero ven acá, entonces ¿qué es la revolución? La revolución es una falsa, caballero. La revolución es una mentira. La revolución no existe. Aquí lo único que existe es un grupo de personas que tienen el poder y por tal de mantener el poder, lo que haya que hacer. Si hoy, que tú dices ser revolucionario, apoyas hasta ahora, pero mañana hacen algo que a ti no te gusta y te da por no apoyarlo, se acabó tu revolucionarismo. Y te conviertes en un contrarrevolucionario, traidor, pagado por la CIA, pagado por no sé qué mierda, pagado por Francisco José ese de mierda, ese otro come mierda. Y eso, la revolución, Fidel, Díaz, Caner, Raúl, son una farsa. Porque en nombre de la revolución han acabado con el pueblo cubano. Porque ¿cómo usted se explica? Que en Cuba no hay aboniato, que en Cuba no hay amalanga para darle al pueblo, que en Cuba falten un tongón de cosas. Pero sí se pudieron hacer cinco medicinas, cinco vacunas bacanas esas, dicen ellos, para vacunar al pueblo cubano y para darle al mundo entero. ¿Con qué recurso? ¿El embargo existe o no existe? ¿El embargo es verdad o no es verdad? ¿O el embargo solamente es para boniato? Que eso no le da dólares a los que dicen ser revolucionarios. ¿Hasta cuándo la mentira le vamos a ir creyendo a estos falsantes? Al falsante que empieza con Fidel y hasta ahora con Díaz Canel. Son unos falsantes todos. Que nos han engañado en nombre de una revolución que no existe. Le pusieron el nombre ideológico de comunismo y socialismo. Que eso es mentira. Porque hoy en día Cuba de socialista, de igualitaria y todas esas cosas, se acabó. Se acabó. En Cuba no hay nada igualitario para nadie. Aquí lo único igualitario que hay en Cuba es que todo el mundo está jodido. O por lo menos la mayor parte del pueblo está jodida. Y hay un sector, un pedazo de la población que ha tenido posibilidades, pero la otra mayoría está jodido. La revolución es una falsa. Todo es una mentira y un cuento. En nombre de una revolución que no existe. Porque no hay un manual de la revolución. No hay una cosa que hasta aquí es la revolución y hasta aquí no es la revolución. ¿Cómo? ¿Cuál es la guía para la revolución? En Cuba hay escuelas privadas. Que todo eso se eliminó. Todo se eliminó. Porque no, eso es cosa del capitalismo. En Cuba, en la Cuba de hoy, hay escuelas privadas. Cosa que era... ¿Cómo es que dicen ellos? ¿Cuál es la frasecita que dicen de ellos? De los... De los hacendados. No sé, de la gente rica. Hoy en día hay escuelas privadas. En nombre de la revolución. Hay negocios privados. En nombre de la revolución. Hay empresas... Y que yo no lo veo mal. El problema es que nunca tuvo que haberse eliminado. Pero lo eliminaron en nombre de la revolución. Y mucha gente luchó en nombre de esa revolución. Y todo era una falsa. Y todo era una mentira. Yo estaba haciendo una lectura equivocada. Se lo digo ahora mismo. Si ahora Díaz-Canel dice en nombre de la revolución. Tenemos que privatizar la educación. Para sacarla adelante. Para que el país se mantenga. Para el imperialismo yanqui. Porque el goleá contra el chiquitico. Y la bobería esa. Muchos de ustedes van a decir. Para lo que sea Díaz-Canel. Para lo que sea. Y se acabaron los logros de la revolución. Yo estoy seguro que ahora usted va a decirme. Tú estás loco. Protesta. Que lo hagan para que tú veas. La historia está llena de traiciones de los revolucionarios. La historia de Cuba está llena de todas las traiciones. Y todas las mentiras. Y todo el engaño que le hicieron los revolucionarios. Por un tiempo nos prohibieron algo. Y hoy en día es legal. Tenemos hasta el parque John Lennon. ¿Sabe cuánta gente recibió pata por culo. Por escuchar los Beatles. En Cuba. Tenemos la UMAC. Donde metían preso a gente un poco amanerada. O a los gays. Hoy en día tenemos la asociación de LGBTQ. JK. Te das cuenta que el nombre de la revolución. Lo que haya que hacer. Por mantener la mierda que hay en Cuba. Que es una mierda literalmente. En Cuba hay un grupito. Viviendo bien. Metiendo el cuento de que ellos. La lucha. El platismo que tienen con el gobierno. Con el gobierno de los Estados Unidos. Porque sin el gobierno de los Estados Unidos. No pueden vivir. No pueden vivir. Son los más traidores a la patria. Empezando por Fidel. Y terminando por Díaz Canel. Son traidores al pueblo cubano. Traidores a la familia cubana. Traidores. Porque nos han puesto a pelear. Nos han puesto a fajarnos. Nos han puesto a criticarnos los unos a los otros. Cuando cambiamos. O tenemos una forma de pensar. Cuando ellos no son lineales. Nunca lo ha sido. Y en nombre de esa revolución. Lo que tengan que hacer. Y mentir. Y acabar. Y asesinar. Y patear. A quien tengan que hacer. Porque no le importa el pueblo cubano. Lo único que le interesa es. Su beneficio. Su beneficio. Son unos traidores. Empezando por Fidel. Y ahora mismo con Díaz Canel. Y toda esa gente que está. No voy a hablar de ustedes. Porque ustedes. Ustedes. Ustedes son los adoctrinados. Como lo fui yo también. Pero yo poquito a poco me voy despertando. Gracias Carlos Lazo. Gracias. Porque ahora veo la vida desde otro punto de vista. Después de todo. Tengo que agradecérselo a Carlos Lazo. Otro que probablemente está adoctrinado igual que yo. Pues no se ha despertado. Y lo que está ayudando es una revolución. Que vive dependiente de los Estados Unidos. De su supuesto enemigo. No es el enemigo que lo favorece. El enemigo que ha mantenido la revolución. Porque le digo. ¿Cómo tú te explicas eso? Cuatro vacunas bacanas esas dicen ellos. Pero en Cuánel Boniato. En Cuánel Pueco. En Cuánel Ná. Las casas se están cayendo. Las casas del pueblo. Las casas del pueblo se están cayendo. Las casas de ellos no. Esto es una falsa. Esto es una mentira. La revolución no existe. La revolución se cayó hace muchísimo rato. Nosotros lo que no nos hemos dado cuenta. Hace mucho rato se cayó la revolución. Yo creo que los tres, cuatro, cinco, seis años después que triunfó. Que hicieron el cambio. Se cayó. Lo que están haciendo es tratar de ver cómo se mantienen ahí en el poder. En nombre de la ideología socialista. La comunista. No sé qué mierda. En nombre de eso. Mantenidos en el poder. Yo estoy seguro que hay gente más inteligente que yo que te puede poner muchísimos más ejemplos de traición de la revolución. Traición al pueblo cubano. No traición al Estados Unidos. Ni traición a los nicaragüenses. Traición a los cubanos. Cientos de ejemplos te pueden poner. De por lo que un día era bueno y después era malo y después por mantener la revolución se volvió bueno. ¿Ya le digo? Si mañana las... No sé cuáles son las conquistas revolucionarias. No sé. Yo ahora mismo no sé porque salud gratuita esa hay un tongón de países en el mundo. Gratuita no es en ningún lugar del mundo. Educación pública hay en todas partes del mundo. No sé. O sea, yo no sé cuáles más son. Hay muchísimos países que tienen tranquilidad ciudadana también. El único del mundo no es Cuba. Quiere decir que Cuba y toda esta gente, todos son una farsa. Todos son una farsa. Yo sé que usted no ha despertado. A mí me ha tomado tiempo también. Yo lo entiendo. Pero no importa. Yo hoy te eché un granito. A lo mejor tú no lo entiendes hoy. Pero con el tiempo lo va entendiendo. Nos vemos. Gracias por ver el video. Por favor, suscríbete. Activa la campanita. Para darle más duro a la farsa y los farsantes que dicen ser revolucionarios. Revolucionario soy yo. Viva la familia cubana. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!